Nuestro glorioso y eterno Padre, nos hemos congregado en esta hora para dar honra y gloria a tu santo nombre. Es por eso, bendito Dios, que te invitamos a estar entre nosotros. Habita, Señor, en este lugar, en nuestros corazones, así como en todos aquellos que están conectados en sus dispositivos, que tu Espíritu Santo sea derramado en forma abundante. Permítenos ver tu gloria y ensalzar tu nombre. Es en Cristo Jesús que lo pedimos. Amén. Podemos tomar asiento. Esta mañana es especial al reencontrar varios de los rostros que por alguna razón estuvieron fuera durante este periodo y que poco a poco se van reintegrando y que durante esta próxima semana seguramente veremos otros más porque estamos ya a las puertas de un nuevo semestre. Y en medio de un contexto educativo como en el que nosotros vivimos, este es un campus universitario, muchas ocasiones nos preguntamos, ¿cuál será la materia más especial o la carrera más especial? Y el mensaje de esta mañana lo hemos titulado, la más grande de todas las ciencias. Quiero pedirles si pueden poner la siguiente diapositiva, porque esta imagen en forma particular me resulta interesante puesto que cada que abrimos un libro, ya sea físico o digital, salen todo tipo de información y de ideas y conceptos. Y nos encontramos hoy en día en un mundo altamente informado. Se dice que hace siglos atrás una persona podía llegar a tener casi el total del conocimiento disponible en el mundo. Pero hoy en día, entre más pasa el tiempo, resulta cada vez más difícil llegar a tener todo el conocimiento del mundo. De ahí que surge la pregunta, ¿qué estudiar? Hay ocasiones que se me acercan muchachos y me dicen, Pastor, estoy estudiando esta carrera pero me quiero cambiar porque no estoy satisfecho, pero no sé cuál escoger. Si están en preparatoria, a lo mejor los que están en este momento por entrar a su último semestre de preparatoria, su mente está dando vueltas sobre qué estudiar. Los que terminaron ya una licenciatura, a lo mejor se preguntan, ¿haré una maestría en mi área o en otra área o en otro campo de estudios? Y a veces los maestros, aun cuando hay unas materias definidas, nos llegamos a preguntar, ¿qué enseñar? Si tú buscas en Google o buscas en lugares específicos, te podrán decir cuáles son las materias más remuneradas. Y alguien pudiera decir, bueno, vale la pena estudiar aquellas materias que más te van a dejar en la vida y más podrá dejar para los que siguen detrás de ti. Y hay quienes dicen que, bueno, en México de las más remuneradas está desde luego las de medicina o las de finanzas o las relacionadas con ingeniería civil. Pero el economista hace un año atrás publicó aquellas carreras del futuro, las más prometedoras, entre desde las que luego resaltan no solamente medicina, sino también biotecnología, astrofísica, ingeniería en robótica y otras más. Y a veces nos preguntamos, ¿a qué valdrá la pena dedicar el tiempo? A veces dedicamos el tiempo a tantas cosas. Hoy en día nos vemos tan envueltos en tanta información que nos preguntamos, ¿realmente sobre qué vale la pena estudiar y dedicar el tiempo? ¿Sobre qué leer? ¿Sobre qué enfocarme? Cuando el pueblo de Israel se encontraba en este lugar, era la nación más poderosa, era la nación más prominente, en donde se encontraba la mejor educación disponible. Y ahí se encontraba el pueblo de Dios en esclavitud. ¿Qué acaso no habrá podido Dios haberle dicho a la nación y haber colocado en el corazón de los líderes de Egipto? Deja que una generación entera se inscriba en la mejor universidad de Egipto. Y cuando esa generación termine, me los llevo. Ya tendrán todo el mejor conocimiento disponible del mundo. Dios pudo haber orado así. Pero incluso hasta mismo Moisés, después de haber pasado por ahí, fue llevado 40 años al desierto. ¿Cuál fue el plan de Dios? Me gustaría que viésemos la siguiente imagen. Esta fue la universidad que Dios escogió para ellos. La del desierto. Y mi esposa, quien tiene un posgrado en educación, con énfasis en currículo y enseñanza, hemos dialogado mucho, hemos pasado horas hablando acerca del currículo del pueblo de Israel. Y ella lo mira desde la perspectiva de la educación y a mí se me va desde la perspectiva de la teología. Y hemos pasado bastante tiempo hablando sobre esto porque ahí, en este lugar, Dios decidió formar la mente de toda una nueva generación que habría de cumplir con una misión. Porque la pregunta surge, ¿cuál de estos dos lugares es el mejor? ¿El de la mejor institución del mundo o la del plan de Dios? Y es ahí, en ese contexto, estando ya en el desierto, que apenas han pasado unas semanas cuando Éxodo 25, 8, aparece el Señor diciéndoles, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y es justamente este santuario que aparece en medio del desierto donde Dios decide colocar su instrucción y colocar su currículo y colocar su enseñanza. Un lugar que habrá de convertirse no únicamente en un edificio, en una morada o en un templo, sino habría de convertirse en el centro de toda la vida de la nación. Y esta imagen en particular, me gusta compartirla con los alumnos porque nos permite, los alumnos de teología, porque nos permite observar cómo al centro se encuentra el tabernáculo y todo el resto del campamento alrededor. Cada día a las nueve de la mañana un sacrificio, cada día a las tres de la tarde otro sacrificio, permanentemente la nube y de noche la columna de fuego. El calendario giraba alrededor de lo que se hacía en ese lugar. Vaya, el santuario no era el templo, el santuario era su vida en donde estaba la presencia de Dios. Y todo lo que ellos vivían, hacían, operaban, ya sea a nivel de intercambio, ya sea a nivel de clarificación, a través de las leyes y a través del sistema educativo, giraba alrededor del centro de la nación. y más adelante cuando cuando entraron a la tierra prometida tú sabes había este tabernáculo en Jerusalén una vez que fue establecido pero si por alguna razón alguna persona no estaba en Jerusalén sino estaba más lejos en Belén cada que hacía su momento de adoración a Dios era voltear hacia donde estaba Jerusalén. ¿Recuerdas a Daniel estando en Babilonia? Él abría las puertas de las de su perdón las ventanas de su recámara para voltear hacia Jerusalén y si alguien estaba en Jerusalén era mirar hacia el templo y si alguien estaba en el templo era mirar hacia el lugar santísimo porque el centro de la vida de la nación era la presencia de Dios. ¿De qué estudiar? ellos dedicaban tiempo a concentrarse a meditar y a instruir a sus hijos en lo que ahí se vivía y esta imagen que la plataforma Logos que es un software bíblico tiene podemos observar como cada uno de estos muebles tenía precisamente una razón de ser y cada uno de estos artefactos y cada uno de los procedimientos que ahí se llevaban a cabo tenían una razón de ser y en la siguiente imagen podemos observar como mirando las medidas hay dos lugares que quedan prominentemente al centro en este lugar donde se encontraba el altar de los sacrificios y en este otro lugar donde se encontraba el arca del pacto dos lugares que quedan como centros de sus respectivos ángulos que nos permite observar un equilibrio interesante entre la muerte de Cristo y el juicio lo cual conforma en la palabra de Dios el evangelio y ellos podían observar y meditar y estudiar sobre esto uno de los libros que más me encantó leer el año pasado es un libro escrito por el doctor Richard Davidson titulado A Song for the Sanctuary un canto para el santuario va a ser publicado el próximo año por la sociedad teológica adventista podemos ver algunas de las cosas y pensamientos que él transmite ahí él dice por ejemplo 150 ocasiones el santuario tiene una referencia explícita en el libro de los salmos y es que el libro de los salmos ustedes saben era era el libro como el himnario para cantarse ya sea yendo hacia el santuario estando en el santuario o regresando del santuario y las referencias que aparecen ahí respecto a este lugar son fabulosas en el pentateuco 45 capítulos son dedicados específicamente al santuario en estos 5 libros de Moisés 45 capítulos pero si nosotros continuamos y vemos la clasificación que se da del antiguo testamento entre profetas y escritos vamos a encontrar otros 45 capítulos adicionales específicamente dedicados al santuario es hermoso y yo te animo en algún momento de tu vida que puedas dedicar tu año bíblico a procurar identificar las alusiones al santuario que aparecen y te vas a dar cuenta que es un tema que va desde el antiguo al nuevo testamento desde el génesis hasta el apocalipsis mostrando esto siguiente diapositiva por favor por aquí tenemos la primera frase el antiguo testamento no solamente tiene capítulos enteros sino miles de referencias alusiones y menciones al santuario vaya se menciona más que el diezmo se menciona más que el sábado se menciona más que la oración es un tema continuamente presente en el nuevo testamento lo que aparece es el permanente y prominente ministerio de cristo con una perspectiva en conexión al templo santuario el doctor Elías Brasil de Sousa quien es director del instituto de investigación bíblica hizo un análisis de más de 45 pasajes que muestran esa correspondencia vertical entre el nuevo el templo celestial y el tabernáculo terrenal puede por lo tanto decirse que este es el tema más prominente de la biblia es este entonces la ciencia de las ciencias yo quiero invitarte a que abras tu biblia en primera de pedro capítulo 1 y aunque los pondré en pantalla quiero invitarte para que lo abras en tu biblia y meditemos juntos en los versículos 10 al 12 y voy a detenerme en ciertos en ciertas palabras y frases que aparecen ahí en la primera epístola de pedro capítulo 1 versículo 10 en adelante y dice la palabra de Dios los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación versículo 10 me detengo aquí un poco la pregunta es quienes son los que diligentemente indagaron los profetas y vale la pena reflexionar que acaso un profeta no recibió la revelación de Dios no tuvo una visión para que tenía que estudiar ya todo le fue manifestado y esta es una lección muy importante para nosotros no porque tengamos un título no porque seamos adventistas del séptimo día cristianos no porque tengamos estudios vaya hasta en teología significa que ya conocemos las cosas los profetas este grupo de personas especiales que profetizaron de la gracia destinada a vosotros quiero resaltar las siguientes palabras inquirieron y diligentemente indagaron acerca de que de esta salvación y hay aquí dos verbos a los que quiero llamar tu atención inquirieron es el primero y el segundo dice diligentemente indagaron el primero inquirieron viene del griego exeteo que tiene que ver con un estudio minucioso cuidadoso no superficial y es que los profetas dedicaron tiempo específico para recorrer y analizar nos da la primera pista de esta salvación pero que quiere decir esta salvación todavía esta es otra palabra que dice diligentemente indagaron sabes algo este texto esto en particular resulta muy especial para nosotros los que pertenecemos o estamos relacionados con la universidad de montemorelos en el contexto de la investigación dentro del nuevo plan se ha hablado acerca de los distintos motores de la institución y uno de esos tiene que ver con la investigación los profetas investigaron inquirieron diligentemente indagaron sigue el versículo 11 y veámoslo en pantalla escudriñando y este es el tercer verbo que aparece aquí en el en el pasaje que estamos analizando escudriñando esta palabra escudriñando es la misma de Juan 17 3 escudriñar las escrituras porque vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna lo recuerdas escudriñando Juan 5 39 es el pasaje que lo presenta escudriñando y luego nos dice que lo enfatizo en amarillo que persona y que tiempo aquí nos dice a que dedicaron la investigación a conocer que persona y que tiempo indicaba el espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual indicaba de antemano dos cosas ponlo por favor en amarillo los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos la palabra de Dios nos dice como y en que los profetas dedicaron su tiempo y aquí me puedo imaginar los profetas estudiando por ejemplo Daniel capítulo 7 y las 70 semanas desde el 7 el 8 y el 9 como se conectan las 2017 tardes y mañanas de Daniel 8 para llegar a las 70 semanas de Daniel 9 que tiempo que persona recuerdas cuando llegaron los sabios de oriente donde donde habría de nacer y mandó Herodes a traer a aquellos especialistas a los escribas pues dice Miqueas que en Belén que persona que tiempo ese era su área de estudio y llegamos al versículo 12 a estos se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros ah no porque Jesús nació ya todo está resuelto de hecho regresemos una diapositiva por favor ahí en el versículo 11 quiero hablar un poco de estas últimas dos líneas porque de estas dos últimas líneas dice estudiaron los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos y es que cuando hablamos nosotros acerca de que persona y que tiempo aquí estamos hablando acerca del tema que conocemos como la encarnación los sufrimientos de Cristo tiene que ver con su pasión que incluye la crucifixión y resurrección y las glorias que vendrían tras ellos tiene que ver con la predicación del evangelio y el ministerio de Cristo en el santuario celestial todo está ahí empaquetado que concluye con la segunda venida en otras palabras Cristo y su obra en favor de la humanidad fue el tema de estudios encarnación crucifixión y ministerio de Cristo en el santuario celestial pero el 12 resalta y volvemos allá que esto se les reveló no para ellos sino para nosotros es que era para nosotros que administraban las cosas que ahora o son anunciadas por los que han predicado el evangelio cosas por el espíritu santo enviado del cielo y resalto la última línea cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles cuando estaba analizando este pasaje con más detenimiento quise ver que es lo que lo que había sido escrito hasta hoy al respecto y es de llamar la atención que los eruditos bíblicos desde 1850 hasta el presente coinciden en que esta frase cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles es una alusión al santuario y uno dice ¿cómo? bueno cosas en las cuales anhelan que viene del griego epitumeo tiene que ver con desean con un fervor apasionado sabes que en griego hay varias palabras para ver desde una vista casual una vista más detenida o un anhelo por conocer con detenimiento y compasión y aquí la palabra griega utilizada las cosas las cuales anhelan mirar tiene que ver con que es su mayor pasión pero luego dice las que anhelan mirar y utiliza aquí una palabra en particular que no es mirar de paso sino que es mirar inclinándose para observar cuidadosamente lo que pasa esto es como si lo trajéramos a nuestro a nuestro tiempo y dijéramos ah se encontraron ellos un objeto y lo están poniendo en el laboratorio y están agarrando el microscopio para ver con cuidado y analizar de que se trata que es lo que anhelan mirar los ángeles lo que vimos en los versículos 10 y 11 que persona que tiempo los sufrimientos y las glorias que vendrían tras ellos los ángeles de acuerdo a este versículo no están anhelando mirar que tan grande es tu cuenta de banco no están anhelando mirar cuantos títulos tienes o cual es tu promedio en la carrera no están tratando de analizar que tantas posiciones continúas escalando el objeto de estudio de los ángeles que persona que tiempo los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos de una forma interesante nosotros si regresamos al santuario y como es que esto se conecta recordamos que en el lugar santísimo había un mueble y en todo el tabernáculo tú tienes desde luego unos querubrines labrados y estos querubines labrados están en el interior en el arca del pacto y la posición de estos querubines es precisamente en una posición de de respeto de adoración inclinándose y una de las cosas hermosas es saber que es justamente sobre esa cubierta a la que se le llamaba el propiciatorio el hilasterion es sobre esta cubierta donde se depositaba o se asperjaba la sangre del cordero en el día de la expiación cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles las cuales investigan indagan escudriñan dedican tiempo a la investigación porque nunca en la historia del universo el Dios de los cielos se hizo carne para reunir todas las cosas y para vencer al enemigo y derrotar al postrero que es la muerte cosas en las cuales los ángeles se detienen a estudiar de una forma más que interesante nosotros podemos observar como aún a pesar de que hay objetos especiales que también son objeto es sobre la cubierta que ellos se concentran sobre sobre el propiciatorio que es como conocemos siguiente imagen y tenemos incluso esta perspectiva desde el interior como se vería desde el propiciatorio y ahí están este grupo de ángeles mirando y observando o este par de ángeles mirando y observando y de hecho el tabernáculo mismo tú sabes que la última una de las cubiertas tenía estos querubines bordados y que reflejaban en las tablas de oro en las paredes estos que se concentraban en ese lugar quiero colocar aquí una cita de Elena de White que aparece en español en Maranata el señor viene y dice la página en la versión del 76 la página 363 dice así la ciencia de la redención es la más grande de todas las ciencias es la que estudian los ángeles pero no solamente ellos es la que estudian también todos los seres de los mundos no caídos es la ciencia que interesa al señor y salvador es la que penetra en los propósitos madurados en la mente infinita mantenidos en silencio durante los siglos eternos no es matemáticas no es física no es astronomía no es geología no es medicina la ciencia de las ciencias es la persona el tiempo los sufrimientos y las glorias que vendrían tras ellos este es la materia de estudio y continuamos esta es la ciencia que estudiarán los redimidos en el curso de la eternidad este es el estudio más elevado al que puede dedicarse un ser humano y como ningún otro es el estudio que avivará la mente y elevará el alma si hay ocasiones que tú batallas con un problema de carácter dedica tu vida al estudio de la ciencia de la redención y esto elevará el alma tienes un rencor que no sabes qué hacer con él estudia la ciencia de la redención y es que al mirar a Cristo y este crucificado el alma no puede seguir siendo la misma y cuando estás atravesando por un momento difícil y doloroso por un ser querido enfermo o que ha sido llamado al descanso mira a Cristo y a este intercediendo por ti ante el Padre y tu corazón encontrará refugio en el pastor de los pastores la cita termina diciendo los ángeles desean escudriñar el tema de la redención que será la ciencia y el canto de los redimidos a través de los siglos sin fin de la eternidad y concluye con esta pregunta no valdrá la pena que pensemos en él y lo estudiemos en esta vida no valdrá la pena querido maestro y colega de esta universidad que nuestras materias intencionalmente estudiemos que persona que tiempo los sufrimientos y las glories que vendían tras ellos si habremos de estudiar eso también por la eternidad querido joven y si por alguna razón en medio de los muchas tareas y cosas que vendrán y proyectos y tesis y servicio social y aptitud física y las distintas cosas que están incluidas tú llegas a sentir que el tiempo no te alcanza asegúrate que dentro de tu horario personal está apartado un tiempo para estudiar de la ciencia de las ciencias y que no sean cinco minutos ni diez minutos sino que de rodillas junto con los ángeles junto con los seres no caídos y con la dirección del Espíritu Santo le digas Señor permíteme contemplar tu ministerio sobre esta tierra permíteme meditar en tu sacrificio por mí en la cruz permite que mi mente se concentre en la intercesión que llevas a cabo por mí en el santuario celestial y a no perder de vista que soy un peregrino en este mundo y pronto habemos de verlo venir en gloria y majestad que Dios nos permita estar enfocados en la ciencia de las ciencias para honrar y gloria de Dios Amén